¡Suscríbete! De curarte con la Q Las golpes de la Q Que te devuelven Que es el 50% del daño Y demás Algo que es una puta pasada Esto está dependiendo Que es composiciones enemigas Ya sabéis Esas de que se te tiran encima Y te implosionan Pues bueno A menos con eso ya Se te tirarán Te implosionarán Pero te podrás curar Siempre habrá una oportunidad Madre mía A la feliz Con la capacidad fácil Que tiene a la feliz De curar, tío Toma, para ti Me encanta la Q de bala Luego eso sí Tiene un par de mejoras Que sí que hace un golpe más Tiene más rango Aún así yo no me las pongo, eh Ya veréis Yo me hago una build muy rara Con bala Pero me funciona O sea, hago perfectamente Los 100k de daño Si me dejan, claro ¿Qué es eso? Pero vamos Es... ¡Coño! Bueno, menos mal Hostia puta El daño de Limin Me tiene loquísimo, tío O sea, me ha pegado Lo que viene siendo con un Bueno, me ha pegado Con los tres horbecitos Sí, hay que decir Que eso ha sido una bestialidad ¡Coño! Vale, vale, vale ¿Y yo qué digo? Voy a subir por subir Porque como aquí No íbamos a hacer nada ¡Zral! ¡Jamijo! ¡Que tienes el... ¡Que tienes la túnica del chamanismo! ¡Eres poderoso! ¿Qué te pasa? ¿Qué te está reventando la cara? Pobrecito No, pero es que... A la feliz y chel ¿Sabes? ¡Chel! Que ese hombre tanquea Hasta con... Joder, hasta con el pincel ¡Buah! Y encima silvanas ¡Chicos! Necesitamos ayuda aquí, ¿eh? Nada, nada, nada Esto se lo tiran Completamente Pues esto es una ventaja del copón, ¿eh? Esto es claramente una ventaja del copón Y si no venís Estos se van a tirar hasta el fuerte, señores Bueno, la cosa es que se han tirado... Se han tirado el muro Que bueno, el muro es algo que siempre cae No debería caer en este minuto Eso está claro Pero siempre cae Así que tampoco pasa nada, ¿no? ¡Demonio! Vale, le he hecho un huevo de daño ¡Joder! El problema es que es... ¡No! ¡Puto Chen! Dios, Tirande Te quiero Por favor, Tirande No me seas... No me seas como la de aquella partida Y ponte la ulti de EAL, ¿eh? Por favor Que eso nos costó la puta partida Lo sé Es que lo sé Después de verla Claramente vi que nos costó la partida ¡Venga, tío! ¡Qué poco daño! Quería que le iba a... ¡Puah, yo estoy... Ya verás tú ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que no se cure! ¡Buena ahí! ¡Ah! Lo malo es que no muere a Nubarak A ver cómo hacemos esto ¿Seguros? Sí, porque plantarles cara Como que es un poco... ¡Uh! ¡Race! Con ellos Con lo que llevan ¡Coño! ¿Me ha hecho daño ahí? Ah, bueno, espera Que es verdad Que tenemos a Lunara y Tirande ¡Madre mía! ¡Y yo! ¡Ah! ¿Qué coño? Que... En fin Ignorar lo que acabo de decir Completamente En teoría deberíamos de poder Eso sí Tenemos un talento menos ¿Eh? ¡Amigos! Tenemos un talento menos Y eso es... ¡Muy malo! Eso es muy malo Eso es muy malo Eso es muy malo Creo que baja más rápido El nuestro ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Hay que decirlo Somos todos campeones Que destrozamos Olímpicamente al demonio Así que... Bueno, en este caso El demonio Pues a ver Me voy a poner lo de disparar Las granadas Es un daño extra Que no está mal ¡Pero dónde vas tú Pichabraba! ¿Veis? Pero Dios Que poco ha durado ¿No? Que poco ha durado El ángel ¡Hostia puta! Es que no nos ha dado Tiempo ni a tirar La puerta A ver Anubarak Ten cuidado Vale Ese está... ¡Muerto! ¡Ser! Si llega a poder Curar un poquito Más ahí Eso es lo bueno De momento Como a la feliza Al principio No tiene un neal De... Descarado Pues la verdad Es que se puede matar A todo Al principio Aunque esté en las lados Y aunque sea Chen Y aunque sea... ¡Ay Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Tírate! ¡Ayúdate! ¡Dios! Te quiero Te quiero y mucho, amiga ¡Wow! Gracias, joder ¡Wow! Si no llega a meter en esto Y no me llega a curar ¡Hostia! Que no sabía yo Que estaba ahí fast Ha debido de... De saltar con la Z Y yo como que no me he pizcao ¡Ay Dios mío! ¡Eso sí! ¿El Chen de... ¿De qué ulti será? Sí Lo de resetear Creo que es lo mejor Yo espero por el amor de Satán Que se coja la ulti De... Los elementales Se hace inmortal Y llega a quitar bastante Pero no es tan hija de puta Como la de... El barril Vale Ahí Ahí lo malo son las andanadas De granadas, tío Como no estoy a melee Apenas... Apenas llegan a un... Un poquito lejos ¿Sabes? Vale, me estoy arriesgando muchísimo Vale, ahí está Ahora tenemos lo del reseteo Al saltar Ahora tenemos el reseteo De la Q Y con esto Pues vamos a hacer Un daño ahora Que no os hacéis ni una idea Se están alejando Todos Yo prefiero alejarme también Venga, ven conmigo Debe tener problemas de conexión O alguna mierda Esto es un problemón Porque claro Ahora con un bot Pues podríamos... Podrían hacernos El snowball definitivo Que asco No quiero hacer focus a este Pero es que no me queda otra, tío Nada, nada Han implosionado A Zeral Yo no sé cómo el ser A regla ese, tío ¡Ahí! Vale, he matado a Chen Pero me... Me estoy... Estoy... ¡Ah! Centrándome demasiado En Chen, tío ¡Mua! Aquí se ha notado ahora Por ejemplo La tía era bastante buena Por lo cual Habríamos hecho un stun a... A Chen Probablemente habría implosionado Al mismo tiempo que ha implosionado Zeral Habría implosionado... Tío, habrá sido un problema Momentáneo No seas así también Los problemas de conexión Siempre pueden pasar O sea... Por muy fiable que sea la conexión Siempre puede... Siempre puede surgir el problema A mi anda Que no va a pasar ni veces Y en Ranked, ¿sabes? Y con una conexión Que es súper estable Y por alguna extraña razón Pues... Pues como que a veces Da por el culo Madre mía Zeral Estás un poco... Estás un poco crazy, ¿eh? Vale Este... ¡Ay! Y encima no le ha dado tiempo A saltar a la feliz Muy buena, señores Muy buena ¿Ven? Ya está No pasa nada Eso sí Eso sí De última cogeré la venganza Porque teniendo... Teniendo como tienen ellos A la feliz Y todo eso Joder, Lurara Esa... Esa te iba a dar por cojones, ¿eh? Aja, mija Uh Que no quiero que me pegue el daño A ver, la cosa sería... Me gustaría... Uh, no, no, no Me gustaría recalear Antes de que saltase el bicho A la línea Más que nada Porque bala... Otra cosa no Pero consumo de maná, macho A saco Eso sí Me quedaría sin muchísima maná Antes Si no tuviese el talento De reducir la maná De... El consumo de maná De la Q Por eso lo veo tan necesario A menos para mi... Para mi forma de juego, ¿vale? Lo malo que me estoy fijando Y es que no tenemos una... Bueno, sí Tenemos una serie de wombos Con lluvia de venganza Cizral tira la suya Y luego tiro yo la mía Y demás Podemos encasquetar ahí unos stuns Muy majetes El problema está... Zagara Es que de verdad Bala con esta... Con esta ulti Y Zagara es lo más maravilloso Que te puedes echar encima Chicos Es arriesgadísimo Pero... ¡Coño la madre que la parió! Pero está muertísimo Fastat ¡Ja, ja! ¡Paga stun! ¡Ah! Vale, le he dado los dos, eh Le he dado Vale, no pasa nada Se escapa a la feliz Pero bueno, por... Normal Si es que con los brincos Que mete con la... ¡Uh! ¿Qué haces de aquí? Encima se ha puesto la ulti de los elementales Y le ha salido mal Si le llega a salir bien se salva Eso sí que también hay que decirlo Le ha metido muy bien el CC ahí, eh ¡Wow! Y eso que Zral no lo teníamos aquí No sé por qué Pero vale ¡Ja, ja, ja! ¡El señor! ¡El señor Don Gato! Sentadito en su tejado ¡Romión, mión, mión, mión! ¡Romión, mión, mión! No sé qué están diciendo Creo que me perdió parte... ¡Ah! Vale ¡Ja, ja, ja! Vale, nos vamos a hacer esto Con estos al lado Bueno, yo lo único que sé Es que me voy a hacer esta base Y me voy a alargar echando leches Porque principalmente No me merece la pena Estar por ahí zanzando Con tan poca mana La vida se me pegó A tirándome la cura en un momento O una fuente ¿Sabes? Que creo que no he cogido Ninguna fuente aún Vale, 28k Está bien Yo de vez en cuando Sobre todo si llevo asesinos y demás Le echo un ojo al daño que tengo Principalmente para saber Si estoy haciendo bien el daño Pero por el minuto que ando El equipo que se... El equipo enemigo que es Y demás Está bien Ah, que lo vamos a sacar cuando... ¡Ah! Vale, vale, vale Buena idea esto, eh Buena idea La cosa es que ellos han tenido la misma Bueno, está tirando ahí Puseando Eso sí, también es verdad Eh... Hombre, no sería mala idea Esperarles aquí El caso es que... No, no, no Estoy solo ¡Uh! ¡No! Puto fasta O sea, puto... ¡Ay, Dios mío! Vale, esto va a ser un problemón, eh ¡Dios! ¡Qué asco que da, tío! Es que no se le... Es que no te lo despegas Es que ese es el tema Y por mucho que le pegues El tío sí que... Bueno, le importa una mierda Luego se le va el... La transformación y listo ¡Oh! ¡Buena ahí! ¡Ah! No me ha dado tiempo a meterle el... Coño Es que como desaparecía y aparecía el rayo Digo, bueno, no me estará pegando Los cojones Ahí estaba la comprobación De que la vida me estaba bajando ¡Hostia, qué buena! Es que la ulti esa de Anubara Que es la polla ahora, eh Bueno, siempre ha sido la polla esa ulti Va a ponerme el escudo Elemental, chicos Si queréis aguantar algo con un asesino Poneros el escudo mágico Es así de sencillo Es así de puto sencillo Además, todos los asesinos Tienen el maldito escudo Y personal... Además que... Como últimamente se lleva el meta De los magos de Burr Pues... Bueno Pues... Yo creo que... Se intuye, ¿no? Que viene muy bien Vale Por esto sacamos... Y encima lo sacamos con fulla... Bueno... No sé cómo llamarlo ¿Escudo? Sí, es como un escudo ¿Lo veis? La barra de arriba Es como un escudo Pues esto va a ser medio inmortal Literalmente Vale, están por aquí, ¿no? Menos me ha quedado un pasito para atrás Aunque bueno, con el escudo Tampoco me habría quitado mucho Si puedo colocarme... Dios, como pueda meterme ahí Y meter la ulti a todos El problema es que... Me arriesgo muchísimo A que se den la vuelta Me den el cariño que me merezco Y termine muy mal la cosa ¡Ah, hija de puta! Me ha silenciado ¡No, tío! Esta se habría muerto, ¿eh? Esta se habría muerto Me cago en la lucha ¡Qué mala suerte! Bueno, mala suerte la ha hecho bien Es que eso es lo malo Que la ha hecho bien ella ¡Eh, Lulana! ¿Qué? ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Le he parado la ulti! Vale, hay que matar a la feliz No, este es el 30, porta ¡Niii! Hijo de puta ¡Ah! Pues qué putada Lo de antes tendríamos que habernos llevado a... Joder, nos tenemos que haber llevado a Silvanas Ana, la ulti de anuverar A ver ahora quién es el majo que lo mata ¿Sabes? Vale El fuerte Tiramos para adelante Hombre, tenemos el nivel suficiente, ¿eh? No os voy a decir que no O al menos vamos a intentar reventar esta base del medio Ya que podemos No arriesgamos nada ¿Pero qué hacemos? ¡Ah, que nos tiramos! No, mala idea esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Nos tiramos al final? Es que esto siempre me pasa, tío Es que no me queda otra más que tirarme Porque me obliga el equipo ¡Ay, Dios! Ya verás tú Nada Si es que nos vamos a comer el throw de nuestra vida ¿Ves? ¡Ah! ¡No os fíéis, joder! Aún así le hemos metido un buen daño, ¿eh? Sí, sí Vamos a reírnos todos Ya verás tú A que nos comemos el throw de nuestra vida Les acabamos de regalar dos niveles, ¿eh? Que soy internet Ah, bueno, no pasa nada, chiquilla A ver Pues, hombre Tened en cuenta los personajes que hay Me voy a coger el sangre por sangre Principalmente para tener una oportunidad Aunque, vamos Si no recuerdo mal Tanto el escudo como el sangre por sangre Te dan más o menos lo mismo, ¿eh? Pero, claro Dependiendo de qué circunstancias lo utilices Por ejemplo, el sangre por sangre Si lo utilices cuando menos vida tiene y demás Pues, pues eso Te curas bastante más Y el escudo ¿Es el escudo? Lo podríamos pillar, ¿eh? Eso es que es fasta, tío Este tío salta Y nos mete en un palito Y nos deja finos Nah No he conseguido ni darle un golpe Nah Malísima idea Preparaos Muyallos Viene la batalla legendaria De los ángales y los demonios Pues, a ver Ahora la cosa sería sacar el Si no es mucho pedir El campamento del medio A ver Es que están esos dos ahí Pero es que, chicos No van a ir ahí Van a parar lo que... O van a pusear lo que hay arriba Que es lo peor Vale El caso es que Ahora sacando esta base Al mismo tiempo que ellos Va, que le den a la base No, 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 no Al terror Bueno, al terror Hostia, al terror Se me va la bola ahora Al demonio Claramente O sea ¿Queréis tirar el fuerte En vez de defender esto? Pues vale Mira tú Yo sigo pegando a esto Venga Ahí Perfecto Hostia Hostia, el chen A ver Que no se pueda transformar Bien, gracias Si no yo... En serio Si no yo Tener el escudo ahí Me habría implosionado Me ha pegado con todo De puta madre Vale, bien por aquí Es que no quiero tirar Tampoco la ulti No, no, no No vamos a arriesgarnos Vamos a ir a sacar Al... Al demonio Que mal lo han hecho, tío No sé Es como que han querido Sacar el... El fuerte de arriba Y demás Y no sé Eso es mala idea Hay que defender Pero me hay que decir Que no tenía ni de broma El 16 Y si no tienes el talento Del 16 Y te enfrentas al otro equipo Que sí que lo tiene Pues pueden surgir Ciertos problemillas No, Anubarak Tío Voy, encima me como el rayo De... De esa mujer Iros para atrás Que nos falta... Que nos falta tirante Y encima estáis desgastadísimos Madre mía Ya verás Joder, Dalimin, tío Tiene una obsesión Cometerme el daño Ay, Dios mío ¡Uh! Creía que iba a saltar, eh Vale Joder No, pues la... Ay, Dios mío ¡No! ¡No, el sangre! Estaba silenciado, ¿verdad? Me cago en la puta, tío No, sí, ya verás ¿Ves? ¡Ay, Dios! Tenéis una idea de vaqueros, colegas Es que no sé por qué se tiran ahí Pero bueno Ya verás tú Segundo throw Al final vamos a mandar a la mierda la partida Algo así como pasó con la de Silvanas Lo que bueno Esa partida fue muy... Vamos a dejarla en... Anormal, ¿vale? Pues fíjate tú por dónde Se ha sacrificado... Se ha sacrificado y ha salido bien Porque se ha roto el fuerte gracias a ella Bueno, a ver Vamos a ver el lado positivo Lo bueno es que hemos conseguido romper ambos fuertes Por lo cual los puseos de ambas líneas van a ser legendarias El problema... Eh... Bueno, esto cae Eso está clarinete O al menos debería de caer Y eso que ese Chen no tiene el barril, eh Pero si lo tuviese... ¿Qué queréis? No, backdoor no, por favor No, 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 no Yo no quiero... La madre que lo parió, tío Además se ha subido lo del slow, ¿no? Oh, cuidado, 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 cuidado Anubarak Jamijo, por favor Ay, Dios mío A ver Joder, tengo la zorra esta por encima A ver ahí Toma ¡Oh! ¿Quién se ha comido en esto? ¿Tú, verdad? ¡Eh, al peón! Ay, Dios mío ¡No! Puta Limit, tío Tiene obsesión conmigo Lo bueno es que Limit no tiene maná Así que esa mujer debería de morir con relativa facilidad Y ese está saltando Nada Pues claramente esto va a hacer piun, 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 eh O sea, va a ser increíble el daño que le van a hacer las catapultas Bueno, ahora no tanto porque con los minions Ahí llega Chen justo Nada, pero sí, claramente tirar O sea, tienen tres menos Chen no va a poder defender Claramente Ignorarlo Y directamente al nexo Y ya está Si ese total no va a hacer No va a hacer daño Chicos, sin entender los Chen que se ponen en esa ulti Lo digo en serio Es que, aparte es tirar el kit de Chen Es una cosa muy rara Pero nada, oye Partidaza Es que el caso es que nosotros nos hemos confiado un montón Pero es que ellos al final se han confiado aún más O sea, ese fastad que ha tirado la ulti Para, yo qué sé Para tirar hacia donde estaba su equipo A Nubarak Ha sido la Una ida de olla hecho Ahí se le ha ido mucho la cabeza al señor Encima ya tengo la skin master Oye, pues he hecho el que más daño Hostia, se me ha acercado muchísimo a Nubarak Pero bueno, ese hombre tiene muchísimo daño Buenas, chavales Corta aquí Espero que os haya gustado Y si es así Sabéis comentar Suscribiros Y esas cosas Y sobre todo Es importante Gracias por seguirme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!